Si estás buscando un lugar tranquilo y acogedor, comida exquisita, te recomiendo mi restaurante favorito, The Sweet Life, La Dulce Vita. Freddy Mejía te presenta la especialidad de este precioso lugar. Este es un Nueva York Visuio estilo, el otro es el Chicken Parmesano, el Vio El Cachojo, el Fileto Portabelo, Chicken Portabelo, Vio El Portabelo, es lo más peculiar que se vende en La Dulce Vita. The Sweet Life, La Dulce Vita, se encuentra en la ciudad de Plainfield, en el estado de Illinois, Estados Unidos. Es un restaurante italiano, famoso por su variado menú y por una atención única. También cuenta con un personal de calidad. La prueba es que los seis días de la semana, los clientes lo prefieren. Su propietario, Mike Lorenzo, trata muy bien a su personal y como empleados, no lo podemos decepcionar. Recuerda, el mejor restaurante italiano en los Estados Unidos está en la ciudad de Plainfield, Illinois. Ahí nos vemos.